Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al programa de las hijas de la madre tierra. Nos da mucho gusto saludarlos y Montserrat está, como debe de estar, acomodando el tendedero. Ay, qué linda. Dame, de veras, ya dame los boxers de Alan, los tenemos que colgar hoy. No. Yolanda, quítate los boxers de Alan. No los traigo puestos, lo que pasa es que se me olvidaron a mí en la casa, pero el próximo domingo os colgaremos los boxers. Te lo juro que no los traigo puestos, no. ¿Qué quieres? ¿Que te encuerde aquí? ¿Enfrente de todo el mundo? Ah, a ver, tiempo, tiempo. Antes de empezar el programa, tiempo, no los traigo. A la que encueraron fue otra, porque a Montserrat le robaron. Tengan mucho cuidado, por favor, porque aquí en México no nomás asaltan en la calle, también hay chavas que son modelos, que tienen la uña larga y que desgraciadamente o lo hacen por maldad o por mucha necesidad, pero la gente que va a los eventos, no la gente que va a los eventos invitados, las chavas que modelan tengan mucho cuidado en los camelinos y todo, porque hay otras chavas, modelitos, que les encanta la uña. Bueno, no podemos, o sea, por justos, por pecadores, ¿qué? Ay, na, na. No nos consta, pero sí es verdad que a mí me han robado, cuando me han robado, me han robado en desfiles, y es una pena eso, o sea, qué mala onda, porque yo también soy un modelo, ya vas a decir que se va rápido. No, no dije que todas, pero dije, algunas chavas que están ahí en el modelaje les encanta la uña, nada más a las chavas que tengan la ilusión y la oportunidad cuando tengan una pasarela o lo que sea, cuiden sus cosas porque se las roban. Entonces ahora es modelo, tienes que guardar tu bolsa. Qué enganchante. No todas. Y si es de marca, bueno, no generalizo. Lo que pasa es que por ejemplo se pasa por las agencias de modelos y los mercados de aquí y el mercado de aquí en la moda. Que no pagan bien, no queda más que robar. Deja de decirles algo, a las extranjeras cuando vengan a México, mucho ojo, niñas. Ya, llega la uña. Ya, mejor vamos a ver una de las animaciones. Aguas para la uña. Que muchísimas gracias, se los agradecemos, les mandamos muchos besos y por favor, corran las animaciones que tenemos. De la rana en la licuadora. Corran a la ratera. Beso, beso, beso. Es una rana en una licuadora. A ver, apachurrales, está en la velocidad. Como un beso. Y usted dice, ¿cuál? Wow, qué panza. Hey, mira, estoy dando vueltas, dice. ¿Estás tratando de hacerme hermosa? ¿Qué quieres? ¿Que vomite? Es toda una rana. ¿Ya se la volvió conmigo? No, una mosca. Ah, digo, moscas. Ya, ya me mareó. Ya, ya, corten la broma. Dice, ya, por favor, ya me mareé. Por favor, ya, paren, paren. Por favor, ya, paren. Monserrat. Qué sádico. ¿Sabes qué? Esas animaciones son que bárbaros. Sé que sádicos, de verdad. Oigan, en una ocasión nosotras nos subimos a un juego espantoso que se llama el Superloops, que da vueltas. Mie, 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 mie. El de allá de Culiacán. Entonces, yo me peleé con el de abajo. O sea, me hubiera peleado después de abajo. Es más, yo creo que desde ahí me vino el dolor de espalda. ¿Sabes qué? Nos dejó el desgraciado perro méndigo. Así un cabajo. Sí, es cierto. ¿Te acuerdas? Qué horror. Y según él, nos estaba dando más. Ay, es que lo más padre es quedarse arriba boca abajo, porque eso es lo más padre. Entonces, como ustedes salen en la tele y eso, los voy a dejar más tiempo para que vean qué padre se siente. Yo, con mi estatura no cabía, ella todavía tenía tantito aire, ¿verdad? Acá. Pero yo estaba así, todo el peso sobre la cabeza, horrible. Ok, Jeter. Gracias. Ella, ella por su estatura no tenía aire. Tengo más aire que tú. Oigan. Por eso yo nunca le he querido doler los pies a la cama. Temo. ¿Y mis pies de una testa? Oigan, es en serio. Cuando vayan a un date, los hombres principalmente, lávense bien las patrullas, ¿eh? Ay, porque es típico que en los cuartos se los son los pueblos. Las axilas, las axilas, todo. A patas. A las mujeres es difícil que la apesten los pies. Aunque un día... No, si se compran zapatos chafos, dule, sí. No, no, no. Un día, no, no sabes. ¿Qué? Típico que vas a la playa, estábamos en Mazatlán, y de repente, pues ya entramos al cuarto, ya como, no sé, como diez niñas. Y olía fuerte, así y así, pero, ay, dije, no manches, dije que se están pudriendo. Entonces... ¿Pero a qué olía? ¿A patas o...? No, o sea, olía a patas, a cola, a todo lo que quieras. Entonces... ¿Cómo dicen? ¿Que huele a qué? A rodillas. A rodillas. Entre patas, sí. No, no, no. ¿Y saben qué es lo que era? No puedo decir de quién. Pero eran unas pantimedias de una chava. Las descubrimos. Aparte se casó. Lavarán sus pantimedias. Es en serio, en buena onda. El marido de haber tendido sinusitis. Sí, hay que asearnos bien todos, ¿eh? Sí, es fácil. Bueno, y seguimos. Seguimos. ¿A quién? Bueno, ya. Ay, qué estúpida esto. O sea, la tiene muy inmensa. Estoy cansada, déjenme decir. Estoy muy cansada. Hemos tenido una semana bastante atareada. Estamos un poco cansadas, pero muy contentas de estar aquí con ustedes otra vez en este programa. Bueno, y este... Ya, pues vamos a ver otra de las animaciones. Hay una que según un chavo que trabaja aquí con nosotros está muy padre, que es de Freddy Krueger. Y Jason. A verlo. Me encantan las... ¿Qué pasó cuando Freddy conoció a Jason? ¡No! ¡No! ¡Jay! ¡Jay! ¿Cómo le hacen los ojitos? ¡Poing, poing! Es que sí. Está bueno, sí está bueno, sí está bueno. Está bueno. Pasa. Gracias por mandarnos ese tipo de mails, pero mándenos otras cosas... Mira, ya que estamos con los medios, voy a mandar saludos a todas. No podemos, ya les dijimos, saludar a todo el mundo. Pero gracias. En todos los programas, pero se les agradece. Los leemos nosotras todo el tiempo. Los contestamos a veces así en el papel y hay una amiga muy linda que nos los pasa en la computadora. Nos estaríamos todo el día ahí. Les agradecemos de veras que nos escriban. A Mónica Alejandra, que cumplió años, y a su hermano, muchos besos y felicidades. A Vini de Tijuana, a Casper, a Fabio Castro, a Nayeli, a Leslie de Guatemala, a Verónica Ancira. Un beso a Juan Pablo Sosa. ¿Dónde está? No lo soy. Ya, ya, mensaje. Me dijo que le mandara un beso, tomando un beso. A María Fernanda de Córdoba, a Heriberto Martínez, a ti te pade... Mira, a Yolanda, le mandan poesías, le... Oigan, yo también tengo mi pegue. Tienes más pegue que yo. Bueno, Heriberto Martínez de Nuevo Laredo y a Tugi Auburi de Venezuela. Oigan, y a nuestra amiga Esther y Susi que nos invitaron a ver a Ana Torroja. Repito. Y otra vez. Aquella vez fuimos. Bueno, vamos a seguir viendo animaciones. Ah, sí, este está... Este está bueno. Este es como... ¿Se acuerdan, Yolanda, de esas cervezas reciclables que se echan los antros? Pues más o menos el changuito hace lo mismo, Miriam. Fíjense, fíjense. ¿Qué cervezas? Fíjate cómo me hago tonta. Tú me dijiste el programa. ¿Qué cervezas? Eres muy buena actriz, se nota. Era, porque ya no tuvo... ¡Dios mío! ¡No es cierto! Tomó una cerveza y se la está reciclando. La cámara escondida de Jorge Campos. No, Jorge ya perdió sus actitudes de charlo porque no ha cachado ningún gol ni brinca como... No, así brinca. No anda con una cara ahí. No, mentira. Ya. Oigan, este... Le quiero mandar un beso a doña Prissy que está enferma. Doña Prissy, ya no haga el ridículo, ya acostada, levántese. Usted se está haciéndolo enferma. Ya párese de esa cama y váyase a la disco. Doña Prissy es una señora muy alegre. Le mandamos un besote. Que tiene como... ¿Cuántos años? La siempre viva, le dice mi mamá. Que Dios la bendiga. Tiene 73 años y ya esta mujer le está mandando a la disco. 73. Bueno, doña Prissy, un beso, pero no se vaya a la disco porque entonces sí le va a dar un infarto. A toda la gente que está enferma les mandamos muchos besos. Y a las enfermeras, a toda esa gente que trabaja, digo, que atiende a la gente, téngales un poquito de paciencia. Y no sean gachas, pórtense lindas con la gente enferma porque no hay cosa peor en la vida que sentirse mal. Es más, les voy a leer algo. No te duermas, te lo ruego, por favor. Está bonito. Tienes razón. Está un poquito largo, se los voy a leer antes de que veamos otra cosita que les tenemos de sorpresa. Ve, dice... El día que esté vieja, hija, el día que esté vieja y no sea la misma, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi blusa y olvide cómo atarme los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando conversas conmigo, repito las mismas palabras y sabes de sobra cómo termina, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, para que te durmieras, tuve que contarte mil veces el mismo cuento hasta que cerraras los ojitos. Piensa cuántas veces... Ay, sí, espérense, no lloren. Ve, cuando estemos reunidos y sin querer haga mis necesidades, no te avergüences y comprende que no tengo la culpa de ello, pues ya no puedo controlarlas. Piensa cuántas veces, cuando eras niñote. Cuando era niño, te ayudé y estuve pacientemente a tu lado esperando que terminaras lo que estabas haciendo. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas tecnológicas y ya no podré entender, te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con tu risa burlona. Acuérdate que yo fui quien te enseñó tantas cosas, a comer, a vestirte y cómo enfrentar la vida, también como lo haces. Son producto de esfuerzo y perseverancia. Bueno, me voy a saltar una cosa como esta. Bueno. Perdón. Bueno, me voy a brincar. Bueno, ya, rápido. Para apoyarme como lo hice yo cuando empezaste a caminar con tus débiles piernitas. No te sientas triste o impotente por verme así. Dame tu corazón, compréndeme y apóyame como lo hice cuando empezaste a vivir de la misma manera que te he acompañado en tu sendero. Te ruego me acompañes a terminar el mío. Dame amor y paciencia que te devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por ti. Toma. ¡Mamá! Discúlme, ahorita voy por mi mamá. En el asilo. No, qué bonito. De veras, ese tipo de mails, hay, eh, ay, están muy bonitos. Pero no dice quién lo mandó, ¿o sí? Sí, si viene, nos la mandó Paloma Acevedo Ortiz. Gracias, Palomita. Es tan desagradable que a alguien le pasa... Cuéntales sobre la mesera en París, por favor, hablando de eso. Ustedes pueden creer, en un restaurante, una tipa, o sea, ni se mutó, estaba parada, me tengo que parar, por favor. Yo estoy aquí... Sentada comiendo. Entonces la tipa, ay, la, 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 le trae la sopa de cebolla, se voltea... Se los juro. El pan de la sopa de cebolla, ¿no? Y no, ni dijo perdón, ni con permiso, ni discúlpame, ni hizo... Uy, pues, así, todos nos quedamos así, nada más así. Oye, ¿qué onda con esa gente? Está bien que hay accidentes, como el mail que pasamos el otro día, ¿te acuerdas la animación de la chava esta que... Ah, de la primera cita. Ajá. Les puede pasar un accidente, no se anden echando así a la ligera. Este me encantó, porque ya... Ese tipo de cosas. No lo voy a quemar, pero es otro de esos nacimientos bonitos. Pásalo, pásalo. Este programa es de todos los medios el día de hoy. Vean eso, está pariendo la señora, ya va a tener el bebé. Hijo... ¡Ándale! Para que se te quite. ¡Eso! Bien por ese bebé, ya estamos hartos de que cuando nos hacemos nos pegamos, nomás llegamos a este mundo y nos agarran a golpes. ¡Qué bárbaros! De haberlo salido antes, nos quedamos ahí adentro. No, pero es que te tienen que pegar para que reacciones. A ver. ¡Ay, no! Reacciona, yo... ¿Saben qué? Ya me cansé de ser la torta de este programa, es en serio. Yo estoy operada. Necesito... ¡Ay, estás operada cuando te conviene, Montserrat! No, ya ni la friegas. Pues defiéndete. Nomás repelas. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Video casero del chango. No, 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 no. Sigue la rana René y Miss Piggy. Se casaron y tuvieron un bebé, miren. Llega la ambulancia, sacan a Miss Piggy. ¡Ay, mira! Está embarazada. Ay, qué preocupado está, la rana René. Oye, ¿por qué está preocupado y se llama la rana René? Porque se llama el rano René, mens... Una... ¿Qué pasó? Podría pasar. El otro día nos mandaron también un mail de cómo quedaría el bebé de Andrea Gassi con su novia y así. Salía cada cosa por computadora que hicieron. Lo mando y los pasamos. A ver qué onda. Oigan, ahora voy a mandar... Ahora otro... No, no, ya acabamos con los mails, las animaciones. No, espérate. Voy a... Una cosita que grabé. Vamos a ver a... A tu perrita, a la pizca. ¿A la pizca? ¿Para qué vamos a ver a la pizca? No sé si... Sí, es que grabé una cosa de video casero. Vamos. A ver qué grabaste tú. Mira, ¿qué le tiene? Hija de la fregada. No, ¿sabes qué, Yolanda? No. No lo puedo creer. No. Uy, no, ¿sabes qué? Pero tienes muchas fotos. ¡Ay, no! Yo creo que le agarré a los animales. No, ¿saben qué? No. No, 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 no. ¿Me vas a hacer llorar? Quiere llorar y ya lloró. Quiere llorar y ya lloró. Quiere llorar y ya lloró. Sí quiere llorar en el fondo. Mira, ve cómo se hace. Mira la pizca. Pobre la pizca así cuando me la raptaron casi. Ay, Chayito. Bueno, ya lo logré. ¿Qué? ¿Esa fue tu malita venganza? No, esa no. Esa es el inicio de la venganza. Seguimos. ¿No quieres que salga nunca ese video? No. No es que no quiera. No quiere que salga. No, no, no. Sí, no quiere. Yo he dicho que en este programa nunca, pero ni así, vamos a pasar un video de Faye, por ejemplo. Bueno, pero este de la unidad de Selena. Bueno, porque ya no existe, ¿verdad? Este sí me gusta. Igual algún otro no me gusta. Pero eso está padre. Lo que pasa es que a ti ya te marió la canción porque dices que sale a cada rato en la novela, pero por eso se hace famosa la canción, porque sale a cada rato en la novela. Ah, bueno. No sabía por qué me gustaban, mándamelo. Entonces, a ti que te encanta, preséntalo. OB7. Enloqueceme antes la onda vaselina. Vamos a verlo para todos ustedes. No, si este video sí me gusta, la canción sí me gusta. La verdad. Pero es que todo el día la pasan en la tele. ¿Cómo te ves? ¿Por qué no pones otra cosa? Está bien, sí me gusta. Hoy domingo quiten ese video todo el día y nomás pásenlo aquí. Ah, por favor. Porque la señorita no lo quiere. Es más, se pasen el video de tal día. Para la gente que no ha comprado el CD, que lo escuchen. A ver, di la explicación porque todo el mundo está preguntando. No, no voy a dar ninguna explicación todavía. Di porque no quieres que lo compren. Nada más que no lo compren y que tú les vas a avisar. No, compren el CD de Atalía. ¿Por qué? A ver, dime por qué. Porque no. ¿Por qué? Porque no es sano. No, di por qué. Porque no es sano. Ya escucharon el CD de Paulina, todo entero. La canción 1. La 6, a mí me gustó la 6. No, es la 7. La 7, perdón, la 7. 11.30, en la noche. Esa está bien cachonda. Ojalá, Paulina, si nos estás oyendo, su disquera, si nos está viendo, que saquen el próximo sencillo que sea esa canción. No vayan a sacar una balada. La número... Ay, saca una balada, qué hueva, ¿eh? Qué flojera. No, 11.30, en la noche. Tenemos rock. Y por favor, o sea, no compren el CD de Atalía. Yolanda, ya, pero di por qué. Porque no, es sano, Monserrat. ¿Quién soy? Monserrat. No, quién es así. Siempre. Oigan, quiero... Mariah, siempre le hace ja. Es como... ¿Quieres qué? No sé. ¿Qué quieres? No sé qué te iba a decir. Quiero que me digas a dónde vamos. Tengo mucha hambre. ¿A dónde vamos? Pues no sé. ¿De qué tienes hambre? Ay, noche me comí unos tacos, oigan, me hizo tanto daño. Te lo juro que de veras me siento un poco mal. No vos cenen tan tarde tampoco. Estás como el dentón ese del mail. De mi amigo, Pueblo Quimpero. Pepe. Saludos. Mira. Es que siempre es un amigo que está así. No, no, no necesitas hacerte así. Bueno. Bueno, vamos a... Estuvimos con Alan en Coyoacán. Alan, el ex-magneto. Y este... Y claro, Yolanda no me dejó hablar. Primera vez, fíjense. Ah, aparte. Por favor. Sí o no, nunca me deja hablar. Por primera vez hablé y me la hizo de tos. Yolanda, por favor. Dí sí o no, de repente estás así como que en la nube y ya no sabes qué sigue. Entonces, ¿tengo que entrar al quite? No. Bueno, vamos a ver la entrevista con Alan. Y la verdad se me olvidaron sus calzones. Se portó muy lindo. Pero la próxima semana los traemos. No los traigo puestos, te lo juro que no. Aparte estaban sudados. La verdad, no hay los patatos. Estaban sudados. Te hizo ver ahí a ver si querían cámara enseñar que estaban lindos. Estaban sudados. No, pero... Bueno, vamos a ver. Muy lindo. Estaba recién bañadito. Somos en Coyoacán. Muy, muy lindo. A todos los que les gusta Alan. Deleítense, por favor. Por cierto, su CD tiene unas fotos muy padres adentro. Y ya lo escuché, Alan. Sí está muy padre. Vamos a verlo. Estamos salados. Estamos salados. De lo que nos tomamos. Nos quedó sal en la boca. Estamos salados. Estamos salados de la fuente de los... Bueno, vamos a caminar un poquito por aquí, que es muy romántico caminar por Coyoacán. La tocada es caminar. Es más, permíteme, permíteme. Yo soy el hombre. Ustedes son un par de damas. ¿Tú eres el hombre o tú lo cargas? Yo vengo con... A mí me toca cargarlo, ¿no? A la cuente. Ay, perdón, perdón. Ya nos dimos un... Un caderazo. Un caderazo. Ahí se baile. Oye, ya te descuera aquí. Bueno, vamos a seguir. Ya te... Así, bueno. Así, ¿no? Caminando. Y así. Abajo de la tele. Para rehabilitación de Alan es... Cooperen. Cooperen. Para el teletubo. Oye, sí es cierto, Cooperen. ¿Qué pasó con Magneto? Cuéntanos la verdad de Magneto. Ay, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. ¿Se peleaban a golpes? ¿Llegaron a los golpes alguna ocasión o no? Sí. Sí, sobre todo Mauri y yo. Siempre fuimos con trincantes ocultos. Siempre él... Yo estudié Aikido mucho tiempo y él Kung Fu. Y como en las películas de Bruce Lee, nosotros hicimos una película de Bruce Lee. Y al final fue de... ¡Oh! La venganza de Alan y... Contra Mauri. ¿Y por qué nos peleábamos? ¿Por qué se peleaban? Nos peleábamos, yo me incluía en la pelea. Es que yo no me acuerdo para allá. No, bueno. No, ¿por qué? Sí, vamos para los helados. Ah, bueno, pues vamos a los helados. Ah, sí, sí. Sí, queremos un helado. La tocada son los helados. No, ya en serio, nunca, nunca, nunca me peleé a golpes con nadie. De hecho, les mando un saludo a todos. Son mis hermanos. Bueno, sí, son tus hermanos. Pero es lógico, es lógico que te pelees con tus hermanos. Los hermanos a veces te hartan y te agarras de los pelos. O sea, mi hermana y yo sinceramente nos agarrábamos así. Suéltame tú, tú primero, suéltame tú. Ya sí, con la cabeza hasta abajo. A ver, agárrense, echense un tiro. No, ahí sí, ya trae el cabello agarrado. Echense un tiro. No, yo nunca, la verdad, nunca me peleé a golpes con ellos. Sí, cuando llegaba mucho la presión ya era de... Muy bien, pero nada más. O quizás, perdón, Monserrat, quizás te enoja más que te digan. Igual no llegas a los golpes, pero una palabra así... Hiriente. Hiriente, ¿sí o no? Te la dan por el lado bajo, el gancho olígano. Es que estas son las mejores, las sutiles, ¿no? Así de, este... ¿Cuál, cuál? Es que no se me prende el foco, pero así como... Todo lo que se refiere a la familia o a su mamá. No, no, esas no son tan sutiles. Yo creo que lo que más sabe doler es, ¿sabes qué? O clásico que anda... La regaza que hay en el concierto por tu culpa tal cosa. O andas dolidón, o andas dolidón porque la novia te cortó algo así. Ay, por eso me parece. Le dices, ah, sí, cómo se parece, ¿verdad? ¿Te ha gustado una chava y no te ha pelado? Por ejemplo, que te guste alguien y ni siquiera te voltea a ver ni nada. ¿Cómo se dice? Que no te pela. Sí, que no te pela. Cuando andas con Charlie. Ay, Charlie. No, sí. Esa podría ser una muy sutil. Pero no, pero me crees bien. Montserrat se burla mucho de mí. Montserrat se burla mucho de mí. Eso me dice la negada, etcétera, etcétera. Pero ya lo perdoné. No me quiero morir mañana y llevar rencores. Nadie se quede con rencores de nada. Ni modo. Estábamos muy jóvenes. Pero esto por molestar. Todas las experiencias son bonitas. Te hacen crecer y vives muchas cosas. Y no era la edad que igual no te ibas a casar. Tenían 17 años, ¿no? No creo que fueran tan tontos de casarse de los 17. Claro que no. Ni a los 18, ahorita que tengo 18. Ya se van a poner en complot para fregarme. A eso se dedica todo el mundo, ¿verdad? Yo voy a renunciar a este programa. Es en serio. Estoy hablando de unos parámetros. Quiero hablar, señora madre. Es una cosa rara. ¿Le vendía paraguas o que... Ya, 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 ya. ¡Ah, silencio! De hecho, un saludo a Charlie. Si me estás viendo, le pusimos... Él tenía un apodo que era el Ronx. ¿Por qué? Porque era el Ronx. O sea, siempre con sus... Él decía... Él nunca pudo decir la palabra jeans. Ajá. Él decía... ¡Oh, no, jeans! ¡Ah, jeans! O sea... ¡Yan-K-N-S! ¡Yinx! Los jeans. Él usaba jeans. ¿Y por qué no pasía? Y sus boots. O sea, ¿qué tal las botas de Charlie? Yo no digo jeans y boots, porque decía jeans. Bueno, yo no estoy diciendo que toda la gente de Monterrey diga jeans y boots. Yo nada más digo que le hicimos el Ronx por esa forma tan peculiar de pronunciar. Yo tengo una amiga que dice, vamos a echarnos un hot dog. ¿Un hot dog? Sí, a ver. Ay, mi mamá tenía una amiga que decía, así era súper... Según esto de la Jai, ¿no? Y llegaba... Ay, llevé a los niños a que se comieran un hot dog. ¿Qué es eso? ¿Quién está más alto? ¿Cómo más alta? Más alta. ¿Quién está más alta? Ay, pues tú, está sentada en mis nalgas. Anda, no. Bueno, a ver, dime. Me. Dime qué es... ¿Qué es? Ay, no sé, ¿en qué piensas más que... ¿Qué? No, es ahí, es al lado de la farmacia del otro lado. No, son los famosos. Cyber. Eso es no. Cyber Ice Cream. Bueno, a ver, no se ve que estaban hablando, pero yo le quiero preguntar. Ya me caíste gorda, me voy, renuncio. Oigan, ay, qué bueno que se va. Este, no, vamos a ver, ven. Déjala, déjala. Sí, 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 es lo que quiere. Es lo que quiere. ¡Ay! Ay, hazle, hazle chichi, nunca chichando. Oigan, no, ¿qué es esto? ¿Qué pena con la gente, cara? ¿Qué pena con los invitados? Yo vivía triste, desolado y ahora... Gracias. Gracias. Le andas robando, señora. No, yo creo que algo que me falta ahí en serio es empezar ya a hacer mis conciertos. Soplenle para que se vean bonito. Tú sigue platicando. Ah, sí. Bueno, mientras les platico que para mí lo más bonito de este trabajo es ya hacer mis conciertos. ¿Hace tus conciertos? ¿Sabes que estaban ahí en mi casa, no? Con mi tía, con mi perro. Con toda su familia. No, no, ya. El paso es out. Nada. ¿Ya vieron cuando Yolanda se enoja con ella misma, se agarra de los perros? ¿Cómo le haces? Y se los jala. No, no, como te estabas haciendo. No, es que... Pongan atención. Métanse los dedos así en la cabeza y jálense. Ay, descansa tanto. Ay, también saben lo que hacen. Si eres pelón, sóbate. Pero si puedes... Ay, hazte así. De veras, esta ciudad está tan camisando con estas manifestaciones. De repente me la encuentro y está haciéndose así, miren, así. Así. Se jala. Esa es otra. Te haces así. Se jala así. Ah, también descansa. Todos estos tips de belleza... De belleza. No los hagan tan seguido porque luego les va a colgar todo. En unos 10 años van a tener las cejas de bigote y el cráneo acá, o sea, colgado así. Desparramado. Pero es en serio. Desparramado tengo el cuerpo. Pero es en serio. Jálense así, estén donde estén ahorita. Es en serio. Jálense los pelos. Descansa. Bueno, seguimos. Porque no sacas un video. ¡Tengo una pelonera! ¡Tengo un video! No. Oye, sí, ella está... Como Enrique Iglesias. Bueno, entonces no se jalen tanto. Jálense. Jálense despacio. Se arranca el cabello. Aquí la señorita está como loquita. No, ya. Vamos a ver algo muy padre que a nosotros nos gusta mucho. Fue un grupo que, bueno, uno de los, después de The Beatles, yo creo que un grupo de rock que pegó muchísimo y que es toda una leyenda. Tiempo, por favor, que González nos cuente rápidamente qué fue lo que sucedió cuando vino, cuando vinieron los Rolling Stones en la gira de... Buru Lunch, hace bastante ya. Hace bastante. Bueno, sí, yo tengo algo, una anécdota que comentar. Cuéntanos, cuéntanos, chamaquita. Ay, pues, cuéntame. Cruza la pierna, sí, son las señoras. Permítame. Cuéntame, cuéntame. Bueno, te voy a contar. No, estás... No, ya, es en serio. Estaban aquí, yo estaba haciendo... Yo fui a la rueda de prensa porque estaba de imagen de una compañía, entonces, este, tuve que estar ahí presente. Estuve oyéndolos en la rueda de prensa y me sonreía a Mick Jagger y los otros, así, muy monos y todo. De repente, le pide a la gente de ahí mi teléfono y me habla por teléfono y me dice que soy reportera. Le dije que no era reportera. Y entonces, este, me dijo que era. Y le dije, pues, estoy modelando, soy imagen de esta compañía y por eso estaba ahí, porque me llevaron, porque organizan el evento de ustedes. Ah, ok. Oye, ¿y vas a ir backstage? Y le dije, no. Entonces, me dice, ve backstage. Y le digo, pues, nadie tiene pases de backstage porque era toda... Nada más los gringos y la compañía que venía con ellos podían tener acceso a backstage. Los mexicanos no tenían acceso, pero para nada. Ajá. Entonces, me dice, bueno, dame tu dirección y yo te mando un pase backstage. Y le dije, ah, pues, estoy en tal dirección. Era casa de mi abuelita, aquí en México. Y de repente tocan la puerta y abren y me dicen, te habla un señor ahí que se llama Mick Jagger o no sé qué. Y me dice, ah, pues, recojan lo que trajeron. Y me dicen, no, te hablan allá abajo, que a ti. Entonces, ya, bajo. ¿Y qué creen? Que sí, que era él. Se paró ahí en casa de mi abuelita, te los juro por Dios santo. Se paró ahí y... Y lo hiciste pasar. Lo hiciste pasar. Y no es como todo el mundo me dice, oye, ella está así de loco y no sé qué, y es todo, este, no sé. Pues... Yo sé que tu tía Ketty escondió todas las botellas, abuelita también. No, no es así. Pero que no, que eso sí. No fue así. Bueno, ahí fueron unos minutos, nada más me saludó así, todo como que... Hi. Hi, how are you? Tu oportunidad de verte de un hijo y haber sido millonaria. Ay, luego, nadie me compra el hijo. ¿Para qué hago con el hijo? No, digo, pero qué padre que Mick Jagger haya tenido el detalle de... No, muy lindo, ¿eh? Entonces, cabe la esperanza de que si a ti te gusta Ricky Martin, lo conoces algún día, o te gusta quien sea, pueden ir a tu casa a llevarte el pase. Aunque sea de abordar. Van a creer que los estoy choreando, te lo juro que es verdad, fue verdad. Y yo, la verdad, me gustaba, pero no estaba, o sea, no me gustaba tanto como a amigos que tenían como 40 años, la verdad, porque fue más de su época que de la mía. Entonces, cuando me dijeron, fue Mick Jagger a tu casa, no lo puedo creer, que no sé qué tienes, pase backstage, préstamelo. Y, pues, qué padre. Pero qué mala onda, ¿eh? De veras que nunca se casó con Jerry Hall. No importa, Jerry Hall, a mí me preocupa que tú no te tuviste. Ahorita estaría en las Bahamas. ¿Sí? Mira, con eso de que quieres ser socia mía, ya me está bajando la lana que me iba a dar. Mick Jagger. Yo soy Andrada, yo hubiera manejado tu carrera. A bien te falla tus pompas. A los nueve años, ¿ibas a la escuela? Digo, ¿terminaste tus estudios y todo? ¿Hiciste tu carrera? Nada, no, no. Ya no me dio tiempo, hasta los 17, porque ya después de los 17 entré a Magneto, ya, pues, ahora sí que te la debo, ¿no? En plano. Pero, ¿se mentiste el CEA o el qué? No, no, no. ¿En el radio dijeron, ay, este chavito canta bien o qué? ¿Te pusiste a cantar desde los nueve años? ¿Qué? Me puse a cantar y me buscó un señor que era el director de, Nacho Morales, que era el de discos Melody, en ese entonces, en esa época, y empecé a cantar y grabé un disco con él, ya después sucedieron muchas cosas de política interna, de la compañía, y me dieron mi carta de retiro a los como los nueve o diez años. Entonces, me dediqué a la escuela normal, como todos los niños, y me metí a clases de guitarra, de música, empecé a estudiar desde, pues, qué sería, nueve, diez años. Pero, ¿alguien de tu familia se dedicaba a esto o no? Bueno, María Teresa Rivas es prima hermana de mi abuela. Entonces, este, pero más bien ellos van por el lado, mi familia van por el lado de la actuación, ¿no? Y yo era el único de mi familia que iba por la música. A clases de canto y todo, pero ya ves cómo íbamos a cantar. Cántanos un placer, ¿cuál era? Ha salido el sol, ha salido el sol, ha salido el sol. Estás experiente en esta linda mañana. ¿Sí? Voy a hacer una versión trash, fíjate. Ok. ¿Cuál es tu pasito que más te gustaba del Magneto? Ah, sí, es cierto, ver coreografía. Nomás así. Sí. Y este. ¡Uh! ¿Cómo, cómo? Este es de Michael Jackson. ¿Cómo estuvo otra vez? ¡Uh! ¿Y por qué el gritito es cuando es así? ¿Cómo? Porque el gritito es cuando las manos van. Me siento un poquito lastimada porque ves que monto a caballo, me lastimé la ingle. Entonces ahorita que me agarré, me dolió. ¡Ay! Bueno, el de pistache, el de limón. ¿El de limón? ¿De qué lo querías tú? De coco. El de coco, de... En vaso. ¿Tú de qué lo pediste? Y yo quiero de vainilla, en... ¿Tú? ¿Lo ganaste? ¡Ay, te dio miedo! Tenía mis intenciones. ¡No, ¿qué? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Me da otro codo, por favor? ¡No, no! Vamos a cerrar. Ya, ponte en paz. Respira, cuesta. Tranquila. Tranquila. Pero tú tienes todavía un poquito... Cuatro. ¡Diez! Oye, no, qué agresiva. Aquí te lo voy a hacer. ¡Volveré! Pero el de él es plástico. No, no puede ser. No, no, no. Tú también, emparejo. ¿Qué te da miedo? ¿Qué me da miedo? Los aviones. ¿Sí? Muchísimo. ¿Te subes al avión y que te agarras así? ¿Te empiezas a rezar? No, en cuanto empieza la turbulencia así es de... No, no, no. Me da mucho miedo la sensación de estar arriba en el aire y que al final de cuentas el que viene manejando el avión es un cuate igual que cualquiera que puede venir de malas. ¡Ay, qué negativo, ¿verdad? No, 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 ya. Editen eso. No, o sea que si hay una fan en el avión, pues que vaya y te abrace y se te quita. Sí. Apapachándome se me quita. Ok, bueno, entonces ya. ¿Qué te da mucha risa? ¿Tú? ¡Ah! No, es que me da risa. No sé, pues... Es que todo te puede dar risa, pero hay cosas de repente cuando alguien se tropieza o algo así. Eres este medio... Ya, sadicón. Humor negro. Sarcástico. Humor negro. Bueno, ya nos vamos. No, no, ¿cuál ya nos vamos de igualdad? Porque ya se acabó la cinta. Vamos a cambiar un poquito para acá para cambiar de... Bueno, vénganse. Ahorita seguimos platicando. Vénganse. ¿Qué le quieren preguntar? Ustedes no le quieren preguntar nada. ¿Qué te preocupa? A ver, ven un poquito. Espera, bueno. Permíteme un segundo. ¿Qué te preocupa de la juventud? Por ejemplo, aquí en México. Se te hace que somos muy liberales, la juventud ya es muy... No libertinos, pero más libres, más responsables. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que los jóvenes... Sí, 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 ¿se está grabando o no? Sí. Ah, pues no, que ya no había. Yo creo que lo que le diría a la juventud es que yo creo que lo que hace falta nada más es que nos den chance, ¿no? Nos den espacio, porque hay muchos jóvenes que traemos mucha fuerza, muy creativos, con ideas nuevas, frescas, y lo único que necesitamos es que la gente que está en los lugares donde nos tiene que apoyar, nos apoye bien, ¿no? Y ya. ¿Qué te da tristeza de este país? Como país. ¿Qué me da tristeza? O sea, pues, no sé, yo creo que... Los gobernantes no hagan algo por eso. Híjole. Me da vergüenza, me da vergüenza, me da tristeza de repente ver que necesitamos otra actitud, quizás todos los mexicanos, ya empezar a pensar desde, como tú dices, desde los gobernantes, desde la, este, la, todo, en todos sentidos, digo, no soy una persona que, la verdad, este, como para hablar de política, porque no sé, estoy más bien metido en mi rollo, en mi música, pero creo que... Es que como apuntador me estás diciendo, está de pelo, y, este, música... Está de pelo. Pero creo que sí, este, hace falta cambiar un poco la actitud, ¿no? En lugar de esperar, nos podemos levantar a quejarnos en el periférico. Ay, mira, que no sé qué... Ay, no, eso no, Miguel. Que el helado se saque el moco y... O sea, en lugar de poner la atención en eso, quizás poner la atención un poco en preguntar qué le hace falta, ¿no?, a nuestro México, o sea, qué le hace falta, ¿no? Y en lo que podamos no significa que porque sea yo cantante, porque sea yo cartero, porque sea yo... La cosa es encontrar y preguntar qué es lo que realmente puedo hacer por mí, por mi país, que me llene al mismo tiempo, ¿no?, que me pueda dar un valor, ¿no? Bueno, quiero que nos metamos a un baño porque nos prometiste los boxes. Aquí me los voy a quitar. ¿Aquí? Con todas las... todas viendo. Estriptease, vamos a hacerle... ¡Ea, ea! ¡Ay, no! ¡Álvaro! Mira cómo se los quitó. Esos no se van. Solo... De corazoncito. Están sudaditos, ¿eh? A ver. Están sudaditos, están mojaditos. Sellados. Es el sello mexicano. Muéstralo porque si no, luego van a decir que no es cierto. El sello. Yo estoy todo angustiado por adentro, ¿no? ¡Ay, no! Ok, son reales. Es cierto. Son mis chones favoritos. Se los traje... Sudados, perfecto. Se los traje a regalar a sus Mercedes. No los tienes que firmar ahorita para el tendedero. ¿Qué le quieres preguntar? Yo creo que una fan le pregunte algo que... Ahorita lo tienes aquí, tienes la oportunidad de preguntarle algo que le quieras preguntar. ¿Cuál es de tu disco de ahorita? ¿Cuál es tu canción favorita? Es que a mí me gustan. Todas son mis favoritas porque lo hice pensando en que fuera un disco completo, ¿no? Yo creo que Vivo en Ti, Llévame. Yo creo que son de las canciones que más me llevan. Perfecto. Oigan, pues nos despedimos con un saludo a la que va a esta estafa. Que dice... ¡Vámonos! 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 Les mandamos muchos besos. Gracias por aguantarnos que de repente, la verdad, es para pasar un buen rato, reírse. Si no se ríen, háganos... Y si no les gusta, pues cámbienle, no lo vean. Y si tienen alguna sugerencia, díganos. Gracias por sus mails. Les mandamos muchos besos y gracias a todos. Un beso a mis hermanas que están aquí, cuerpo presente. Y acuérdense que sobrinos, hijos, hijas, toda la gente que se adjudica a la parentela con nosotros... Ya no quiero familia, es en serio. Mi mamá me dice hija, yo les digo... ¡Mamá! ¿Sabes qué tuvo mucho éxito? No les he traído el video, hombre. Se los voy a traer, el de la cara de koala, para que vean de veras qué se parece. Es cara de koala. No, no. Bien. ¡Cara de koala! ¡Ya, Monserrat! ¡Cara de koala! ¡Cara de koala! Ok, vámonos. Hasta luego. Gracias. Me gustan esas cosas, no me gustan, no. Más que las de... Me las ponían, pero en quinto de primaria. ¡Ya que se calle! Adiós. Hasta la próxima. Mi espalda, vamos a... No fui yo, ¿eh? Fue ella. Adiós. Hasta luego, gracias. Y a ver si otra vez... ¡Ja, ja, ja! Se pega. ¿Ven? Les lo que me da las patas de palo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, fue pura caruga. Ay, fue pura caruga.